Si yo fuera presidente, daría a los jóvenes la oportunidad de decir todo lo que piensan, un espacio para hablar, y expresar sus emociones, sin miedo ni temor, a los juicios y críticas, sin quedarnos callados, ni dudar de nosotros. Foro Cómo Te Quiero Saltillo, este 3 y 4 de mayo, en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey Campo Saltillo, conferencias con Eduardo Carranza y Omar Chaparro, y mesas de trabajo donde podrás exponer tus propuestas. Cuday en concierto, viernes 4 de mayo en el Parque Las Maravillas, a las 7 de la tarde, tu entrada un kilo de ayuda. Presidencia Municipal invita a Fernando de las Fuentes Hernández, alcalde de Saltillo. Como joven, sé que puedo hablar.